Música Colocar una taza de arroz en un recipiente y ponerlo a remojar 20 minutos En una ollita vamos a poner a hervir un litro y medio de agua Después de eso le vamos a agregar los dos palitos de canela Y esto lo vamos a dejar hervir Aquí donde está hirviendo el agua le vamos a agregar las cucharadas de azúcar de coco 1, 2, 3, 4, 5 Le voy a agregar la cucharada de vainilla y lo voy a dejar hervir Voy a colar el arroz para eliminar el almidón que tiene Ya le retiré el agua, esta agua no la tiren, esta la podemos reutilizar Aquí que está hirviendo le voy a agregar el arroz Y lo voy a dejar hervir 20 minutos Tratando de estar moviendo constantemente y lo voy a dejar tapado Ya pasaron el tiempo que les mencioné, destapo y vuelvo a mezclar completamente Tratando de que no se pegue en la olla Abrí la lata de leche de coco, se la voy a agregar aquí al arroz que ya está cocido Y también ya se consumió el agua que tenía Mezclo para que se integren todos los ingredientes muy bien Y se vaya espesando nuestro arroz Le apago la estufa para que no siga hirviendo Y ya está cocinado el arroz Lo coloque en un recipiente de vidrio, ese se puede comer caliente o frío Al momento de comérselo le pueden agregar canela en polvo y nueces Y no olviden activar la campanita de suscribirse al canal Hasta luego